bueno que tal como están en esta oportunidad les traigo la reseña del blackstar ht club 40 un equipo de unos 1130 dólares aproximadamente esternamente se ve fuerte y está bien presentado tiene dos canales una entrada un canal clean como ven tiene volumen y tono llave voice que nos cambia apenas la ecualización después tenemos el selector de canal y ahí si en el overdrive tenemos más controles tenemos ganancia volumen cuatro bandas este reverie master después este llave de standby que es importantísimo en estos equipos valvulares y el power en cuanto al sonido el sonido y las prestaciones del equipo estaría bueno que ustedes mismos lo prueben esta no es una prueba de sonido es una prueba del amplificador por dentro este y su armado su fabricación este de todas maneras debo decirles que me sorprendió muchísimo el sonido del canal de distorsión suena muy muy bien es un equipo de sonido clásico inglés el trabaja con dos válvulas l 34 de salida lo que cara a unos 40 vatios aproximadamente en un parlante 7080 que es un buen parlante de todas maneras se puede cambiar si quieren en este caso sería por un greenback no un green porque el greenback es de 65 el green es para equipos de 30 vatios es un equipo que está que está muy bien hecho este por lo menos exteriormente ahora vamos a ir a la parte de adentro donde bueno hay algunas cosas que me han sorprendido como es electrónica de superficie que es una electrónica más económica este y bueno me pareció extraño un equipo que se vende como valvular es un equipo híbrido en realidad en superamplificador trabaja tanto con válvulas 22 x7 y bueno un montón de operacionales y con el cual bueno lograr el sonido que tiene el sonido está muy bien como les decía vamos a ir ahora a la parte del panel posterior y después continuamos a la parte interior del equipo bueno ahora estamos en la parte posterior de este black star esta rejilla una salida de aire del parlante adentro tenemos un celestial 17 20 80 es un parlante correcto es un parlante de buena calidad y que está bien creo que apunta al sonido de este equipo en general globalmente es un equipo rockero y está bien este igualmente lo podemos cambiar por parlante que queramos este tenemos acá fusible para la parte de la fuente entrada tipo interlock estándar está bueno tenemos un fusible para la etapa de potencia también es correcto este para protegerla tanto las válvulas de salida como transformador de un tipo de cortocircuito y demás tenemos los speaker outs que está bueno porque tenemos 1 por 16 ohmios que es el parlante interno y tenemos 1 por 8 ohmios por si queremos poner adentro un parlante de 8 ohmios que es un estándar este o un gabinete externo o si no podemos poner dos parlantes de 16 en cada una de las tomas y quedarían paralelo en realidad está formando un 8 ganó por eso la figura después tenemos en esta parte de acá tenemos una salida emulada por si queremos ir por línea a mí no me gusta mucho ir por línea siempre prefiero poner un micrófono aunque sea de la calidad que sea prefiero un micrófono pero bueno tenemos la salida emulada por cualquier cosa tenemos un atenuador de frecuencias para el revés para que no suene tan brilloso si queremos realidad es un revés digital entonces bueno tenemos esa opción después tenemos el loop de efectos con un switch para poder escuchar a 4db o menos 10db está bueno eso para no saturar porque algunos efectos se pueden saturar en 4db positivos y bueno con esto podemos atenuar la salida del send del pre del equipo para no saturar el efecto y romper en el efecto sonido que no está bueno sobre todo cuando se trata de efectos de modulación o de tiempo este y bueno y acá tenemos la conexión para el foot switch ahora lo que vamos a hacer que lo que apunta a este tipo de reviews es ver el amplificador por dentro bueno un dato positivo en cuanto a este black star es que la caja es lo suficientemente grande y muy buen aire entonces el parlante está trabaja trabaja bien en esta caja tiene una buena salida de aire y tiene un buen tamaño de caja de litros de aire lo cual está bueno por ejemplo en el fendel blue junior que yo tengo si bien es un equipo extraordinario y es muy muy llevadero y práctico para mí se queda un poquito corto de caja bueno ahora vamos a pasar entonces en la parte de adentro bueno ahora estamos en el interior de este black star ht club 40 lo que me llamó la atención en primera instancia como verán es su plaqueta enteriza para tanto el preamplificador que es todo esto que ven acá y esto que ven acá que son dos sockets de plástico no cerámicos para dos válvulas 12 x 7 que combinadas con estos operacionales de superficie vienen a ser la parte de preamplificador de esos dos canales el limpio tanto como distorsionado es un canal que suena muy bien de todas maneras más allá del sonido esta review es la parte interior de los amplificadores así que bueno estamos con eso a ver no me gusta el hecho de que un amplificador traiga todo una misma plaqueta más cuando incorpora electrónica digital ya sea para la parte de procesación de efectos es decir el reverb que no es de resortes en un equipo como éste me parece que estaría bueno que fuera por una cuestión estética este creo que está estaría bien que tuviera un radar de resortes como les decía tiene la parte de procesación de digital para la parte de rever y también para la parte del cambio de canal y demás que está en esta parte que salga tenemos acá la parte de preamplificación y tenemos dos válvulas l 34 en la parte de salida la parte de salida es esta que ven acá y si es una parte de salida hecha de una manera bastante estándar no es híbrido yo considero que la parte de preamplificadora de este de este equipo de civilidad o sea no es un equipo 100% valvular para nada si en su salida este es un push pull con 2 l 34 este las resistencias son correctas en las soldaduras no en algunos puntos falta estaño yo tuve que ir repasando parte de esas soldaduras como la reparación de este equipo este tenía un problema en el canal de distorsión ya fue solucionado cambiando uno de estos operaciones de superficie que les contaba esta parte de la fuente unos filtros genéricos no tenemos componentes de marca son componentes genéricos en general creo que para lo que sale este equipo está muy bien en prestaciones y en sonido pero hay un debe con en la parte de la fabricación no es que este es prolijo pero sí que es una fabricación que no es muy fuerte y que incorpora todos los componentes en una misma placa y eso es algo bastante impráctico a la hora de la reparación ni hablar del otro lado bueno vi faltas de estaño y demás economizando por ese lado me parece que no que no está bueno como nuestros otros conectores también están correctos tienen termocontraíble y demás este eso está bien la parte de los potenciómetros vamos a dar la vuelta bueno ahora vamos a ver los potenciómetros que son los potenciómetros blindados este inclusive tenemos un potenciómetro acá perdón acá que es doble y este potenciómetro es para la parte de la ecualización es un potenciómetro doble bastante específico habría que ver si podemos conseguir ese repuesto tendremos que adaptar algún otro tipo de deporte en muchas de las pistas falta 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 estaño igualmente ya fue lo repasado como ven ahí por ejemplo este y después tenemos la luz que es un led las llaves son genéricas y bueno no sé yo me esperaba un poquito más cuidada la construcción de este equipo por dentro por lo menos fuera por fuera y en cuanto al sonido no tengo nada que decir y tampoco en cuanto a la protección de la parte de la salida que está aparentemente bien protegida pero adentro me esperaba una construcción más fuerte y no una placa enteriza donde tengo toda la parte digital está inclusive cerca de la parte para amplificación de válvula la parte de salida todo en una misma placa no me parece estas estos zócalos y están buenos porque son unos zócalos grandes y son unos zócalos cerámicos estos zócalos si son buenos este pero está el resto tengo mis reservas este en general con este con este equipo bueno esta es la reseña para este ht club 40 ahora para terminar vamos a dar vuelta y mostrar el tema de válvulas y transformadores bueno en cuanto a los transformadores es bien es un transformador de salida de fábrica de buena calidad y bien blindado lo mismo con el transformador de potencia es un equipo que no que en cuanto a ruidos no lo hace no hace ruidos es un equipo bastante silencioso en ese sentido está bien diseñado los equipos fender últimamente están bastante ruidosos este acá tenemos las dos válvulas de pre en estos aros aros de goma este y después tenemos las dos l 34 que están bastante bien protegidas porque el equipo va va adentro lo que si no me gusta es esta marca de válvulas la ruby no me gusta mucho prefiero una jj o una mullard o alguna otra cosa y el stock no 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 me gusta esa marca de tampoco bueno es una decisión de la fabricante de trabajar con esa marca y tendrá algún tipo de arregla pero bueno el chasis por este lado está bastante bien está bien logrado este sí que cuando uno apoya el equipo al revés tiene que poner de este lado algo para protegerla las válvulas y trabajar cómodo me gusta a mí cuando los transformadores ya sobrepasan las válvulas y uno puede trabajar con comodidad dando vuelta el equipo fácilmente bueno ahora sí esto es todo en cuanto a la revisión por dentro del black star ht 40 club este y bueno este equipo es un equipo hecho en china recordemos este bajo licencia pero si es un equipo hecho en china que está en uruguay a unos 1130 dólares aproximadamente bueno nos vemos en la próxima gracias por la atención